Distinguidos intérpretes y ejecutantes del Perú, en mi calidad de presidente institucional de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, APNAI, me permito, a través de este mensaje, pedirles que en cada actuación, en cada presentación, en cada grabación que ustedes tengan, no dejen de consignar o nombrar el nombre del autor, porque ustedes saben que detrás de cada obra existe un autor. Este aporte nos servirá como una herramienta básica, no sólo para la distribución de las regalías a nuestros asociados, sino que para ustedes servirá para demostrar fehacientemente a su institución, y en este caso son bien, de que ustedes fueron los que realizaron estas presentaciones. Por ello, les agradeceré cumplir con el llenado de planillas o de declaraciones juradas, y eso nos permitirá a nosotros hacer un reparto más justo y más equitativo. Esperando tener una respuesta positiva de parte de todos ustedes, se despide. Sincera y cariñosamente, como siempre, su amigo José Escajadillo Farro.